Soy Cristina Monsen, subdirectora de Career Services de la Universidad. En Career Services queremos acercaros a empleadores que os acercan al mundo laboral, lo que veréis cuando empezáis a trabajar. Hoy está con nosotros José Fernando García Rodenas, University Program Spain Leader de IBM España. José Fernando tiene un título de ingeniero de telecomunicación por la Universidad Politécnica de Madrid y ha cursado diversos programas de negocios en London Business School, INSEAD, Instituto Superior de Energía y ESADE. Desde hace dos años también es focal en la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación. José Fernando empezará hablando sobre IBM y la educación, recursos a disposición de profesores y alumnos y luego hablará sobre el desafío de las vocaciones STEM. Después, Pablo Lleves, arquitecto de Soluciones Cloud en el área de consultoría de IBM, hablará de un chatbot para enseñar programación en educación primaria. Pablo entró en IBM en 2016 con una beca desarrollando aplicaciones internas y realizó su TFG sobre un agente conversacional para enseñar programación en educación primaria. Actualmente ha completado el programa de asociados de consultoría para IBM y trabaja con clientes para ayudarles en la arquitectura de sus sistemas en la nube. Os invito a seguirnos a Career Services en nuestra web y también en redes sociales y os doy la bienvenida. Y os dejo hablar un momento con Nuria que os explicará en el chat cómo funcionan las preguntas. Eso, bueno, bienvenidos también a los que estáis en casa. Creo que no hay ningún problema. Nos habéis dicho que se nos escucha, perdón, que se nos escucha bien. Si hay cualquier problema podéis escribir a través del chat, ¿vale? Entonces, como os decía Tina, explicarán, nos darán la sesión y después habrá un turno de preguntas. Los que estáis aquí en clase, pues levantéis la mano, preguntáis y os transmitiré a los ponentes y los que estáis en casa podéis hacerlo a través del chat, ¿vale? Yo también lo leeré y se lo diré a los ponentes. Pues empezamos, ¿vale? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros, a la Universidad de Navarra, por esta invitación a IBM. En principio, la sesión que hemos preparado para vosotros es diferente. No es lo que probablemente estéis acostumbrados a ver en clase o en el contexto en el que realizáis vuestros estudios en la Universidad de Navarra. Intentamos que sea simplemente una sesión para haceros pensar, o sea, no intentamos sentar cátedra en absoluto acerca de ningún tema. Tampoco tenemos, digamos, el lenguaje que utilizáis cuando estáis estudiando en vuestra facultad. Nosotros somos personas de tecnología y venimos aquí para ofreceros un punto de vista que os puede ayudar de muchas maneras. Primero, a que reflexionéis acerca de cómo la tecnología podéis usarla y cómo podéis ayudar a que impacte positivamente. Y luego también os queremos dar ideas que podríais eventualmente utilizar para hacer prácticas o un proyecto fin de grado, o un proyecto fin de máster, escribir un artículo o interesaros en general por un nuevo mundo que está ahí y al que no deberíais ser en absoluto ajenos. La primera parte la voy a desarrollar yo, después vendrá Pablo Lleves y en la primera, a su vez, yo la he dividido en dos partes. Primero, qué hace IBM con el mundo de la educación, la educación superior, con las escuelas de negocio y las universidades, pero también os daré pinceladas sobre cómo vemos nosotros y cómo podemos ayudar en enseñanza preuniversitaria y luego, más allá de ello, a ayudar a que las personas que ya están en el mundo laboral, pues, de alguna manera, puedan tener nuevos conocimientos, nuevas formas de mejorar su empleabilidad, ¿vale? Porque esa es una palabra clave para nosotros, la empleabilidad. Cuando nosotros nos acercamos al mundo de la educación, lo que intentamos es ayudar justamente a que las personas que se están formando en la universidad, pues, obtengan una empleabilidad que les ayude a desarrollarse dignamente como personas en el mundo del trabajo. Vamos a ver cómo paso, un segundo. Vale, la parte que yo dirijo en España, IBM Global University Programs, pues, tratamos de acercaros a lo que es la realidad de una empresa de tecnología. Nos definimos, nos autodefinimos como una especie de nexo entre la academia e IBM. Lo hacemos de muchas maneras. Una es que proporcionamos acceso a la tecnología de IBM. Por otra parte, apoyamos la investigación y luego intentamos crear activos que promuevan habilidades que sean relevantes para lo que se necesitan a día de hoy en los mercados. Y podemos dividir en estas tres partes. Por una parte, tenemos nuestro programa IBM Academic Initiative, que lo que hacemos es dejaros utilizar sin coste nuestra tecnología. Especialmente lo que ahora está en cloud. Nosotros le llamamos IBM Cloud, así de sencillo es nuestro cloud. Pues, ahí tenemos alojada muchísima tecnología. Y entonces, ahí, pues, os lo dejamos a los estudiantes, os tenéis hoy a los profesores, que os tendríais que dar de alta utilizando el usuario de la Universidad de Navarra, el usuario email una punto es que tengáis todos. Luego, por otra parte, tenemos un programa de ayuda a la investigación. Le llamamos IBM Academic Awards. Y lo que hacemos aquí es proporcionar ayuda financiera y tecnológica a profesores que están especialmente en su momento de doctorado, cuando están desarrollando su doctorando durante tres o cuatro años, pues, por una parte con dinero y, por otra parte, obviamente, con apoyo a la tecnología. Obviamente, en este aspecto es más para profesores, doctorandos que estén haciendo su trabajo, su tesis, en temas que tienen que ver, pues, con los temas estratégicos de tecnología que tenemos en IBM. Y luego también intentamos que los proyectos que se desarrollen, obviamente, tienen que estar alineados con la estrategia de IBM, pero también buscamos mucho beneficio para todos en el mundo y después veremos algún caso. Finalmente, la tercera gran área que tenemos es IBM Skills Academy, que son unos contenidos concretos, curriculares, para formarse en las tecnologías que nosotros creemos que tienen más demanda. Por otra parte, todo lo que os he contado hasta ahora tiene que ver con qué ofrecemos a las entidades en educación superior, a las universidades, pero también os comentaba antes que tenemos otro tipo de ayudas en tecnología más allá de lo que es la universidad. Por una parte, tenemos programas que ayudan a educarse en temas de tecnología en zonas, digamos, preuniversitarias, que sería el caso de SkillsWild y OpenTech. Por otra parte, intentamos, digamos, fomentar el uso de la tecnología mediante diversos tipos de eventos, o, por ejemplo, hackatones o concursos sobre pensemos todos en tecnología. Y ahí, pues, buscamos que sea la tecnología, se piense y se use respecto al impacto que tiene socialmente. Problemas ante desastres, cómo me protejo, cómo actúo durante un desastre o cómo vuelvo a paliar lo que el desastre ha tenido. O problemas en salud, trata de personas. Hay muchos temas, si lo pensáis, en los que la tecnología a día de hoy puede ayudar. Y, por otra parte, cuando ya estamos hablando de personas que están incorporadas al mundo laboral, me voy a la parte de la derecha, tenemos una gran organización que es ibm.org, en el que podéis ver cómo los empleados de ibm, que somos unos 400.000 personas en todo el mundo, pues, ayudamos con tareas de voluntariado, nos vamos a unos sitios y a otros a ayudar a que las sociedades en las que nosotros estamos mejoren, etc. Entonces, aquí también tenemos mucho recorrido en cuanto a ayuda para este tipo de trabajos. Os mencionaba antes OpenPetech. OpenPetech es una plataforma de enseñanza online gratuita, es para jóvenes, digamos, preuniversitarios o de formación profesional, que intenta ayudarles mediante la mejora en habilidades de tecnología, ¿vale? Entonces, aquí los docentes pueden hacer un seguimiento de profesores, perdón, de los alumnos, ver cómo van sus trabajos, etc. En la parte de abajo tenéis algún ejemplo, que ahora vamos a ver más en concreto uno de ellos, que es Watson va a clase. Machine Learning for Kids también es uno de nuestros activos, que lo podríais usar eventualmente para ver cómo se le puede enseñar a los niños temas que tienen que ver con inteligencia artificial. Muchos recursos que están listos para su uso. Watson va a clase. Watson va a clase es un programa pionero a nivel mundial, así de sencillo. Que además hemos creado en España, ¿vale? Y que después de un primer año donde estuvimos haciendo una especie de prueba en Madrid, pues lo estamos extendiendo por toda España. Y al final es recursos que pone IBM a vuestra disposición. Los podéis ver en Watsonva clase.es. Por cierto, esta presentación y la que haga Pablo, os la pasaremos también para que la tengáis. Podéis obviamente tomar notas, hacer fotos, lo que vosotros queráis con lo que vamos haciendo, pero luego después tendréis la presentación para que con más calma podáis utilizarla, ¿vale? Entonces, en Watsonva clase son recursos que ponemos a disposición de las entidades de enseñanza media para ayudar a los alumnos a entender y a usar la tecnología de inteligencia artificial. En general, nos estamos asociando, por decirlo de alguna manera, con las consejerías de educación de las regiones de España. Aquí abajo a la derecha tenéis dónde estamos ya. Creo, además, hablando de Navarra, que estamos en conversaciones iniciales para también incorporar Watsonva clase en enseñanza media, en el caso de Navarra. Pero bueno, en cualquier caso, vosotros individualmente podríais acceder a todos los recursos que estáis viendo aquí, que están todos en Watsonva clase.es. Y luego, otro recurso muy interesante que os invito a que miréis es Teacher Advisor. Teacher Advisor es una herramienta gratuita, está en inglés, también os lo digo, pero bueno, que es para enseñanza de matemáticas, ¿vale? Basada en inteligencia artificial y que se creó desde el primer momento por maestros. Y es una herramienta que es para los maestros, para que los maestros, ayudados por la inteligencia artificial de IBM Watson, se llama Watson en nuestro caso, puedan ayudar a los profesores a planificar lecciones efectivas y con los objetivos que se pretendan en cada caso alrededor de las matemáticas. Es otro recurso que me parece interesante para que le echéis un vistazo, para que veáis cómo es, o simple y llanamente, como os decía al principio, para que reflexionéis sobre todo ello, ¿vale? Y luego voy a pasar a algo que nos interesa mucho y es que nosotros definimos que tenemos una especie de tormenta perfecta y es, por una parte, las tecnologías digitales están avanzando rapidísimo, ya están muy implicadas en todo nuestro contexto vital. Por otra parte, las industrias, los negocios, todo está teniendo una gran disrupción, tanto en las cadenas de valor de los negocios como en cómo operan dichos negocios. Y no voy a entrar en detalles, pero obviamente todos conocemos ejemplos apabullantes sobre este tema. Y en este ingrediente y en esta tormenta hay un tercer ingrediente del cóctel, que es la globalización. Todo está muy, muy interconectado y los medios sociales digitales. Con toda esta panoplia de cambios rápidos en los que estamos ahora imbuidos, pues en la educación, obviamente, están pasando por momentos en los que hay mucho estrés y están siendo afectadas igualmente que el resto de, digamos, las industrias. Por una parte, los contenidos que se dan en cualquier tipo de formación luchan por mantenerse relevantes y todos ellos se ven cuestionados por los avances tecnológicos. Por otra parte, los alumnos demandan cada vez más no solo educar sobre tecnología, sino educar con tecnología, sin que ello signifique en absoluto que tengamos que tirar todos los libros y tengamos que tirar los apuntes, tengamos que tirar todo y ser todo digital. No, no es eso en absoluto. Y por otra parte, el mercado de trabajo está cambiando. Profesiones que desaparecen y otras que aparecen. Atomización absoluta de las formas de empleo. Los padres ya muchas veces no sabemos siquiera qué deberíamos recomendar a nuestros hijos en cuanto a ayudarles a definir cuál es el camino vital al que se deberían dirigir. Pues todo esto es un cóctel en el que ahora mismo estamos todos metidos. ¿Y qué nos está llevando? Pues nos está llevando a que hay una disonancia entre lo que en las universidades se está formando, en las universidades, en las escuelas de negocio, en los centros de formación profesional, y lo que el mercado laboral está esperando. Aquí os dejo algún ejemplo. Por ejemplo, aquí tenéis uno de ellos. Pues en 2028, dentro de ocho años, podrían quedar vacantes la mitad de los empleos de alta cualificación para jóvenes. Pues es una realidad y es una proyección que está clara ahí. Aquí podéis verlo con un poco más de detalles. Dentro de unos... Esto es de 2018. En 2018, pues dentro de 10 años, decía aquí, 100.000 jóvenes que faltarán para trabajar en áreas en las que no hay suficiente gente formada. Bueno, pues sin entrar en detalles de en qué se debería formar uno o no, dependiendo de sus gustos, sus habilidades, lo que conoce, etcétera, pues esto es una realidad. Necesitamos más gente formada en temas de tecnología. Nosotros llamamos, denominamos a las nuevas profesiones, le llamamos con una palabra en inglés que no me atrevo a traducir, pero bueno, New Collar Jobs. Pues es una forma de hablar de nuevos perfiles de empleos, que son los que más se demandan ahora y se necesitan. Pero perfil de empleo no es solamente en el sentido de lo que tú traes de tus años que has pasado mientras te formabas. Es también que dentro de los trabajos, los roles de las personas están cambiando. Y luego, por otra parte y finalmente, las empresas ya no suelen ser especialmente aislados, sino que las conexiones externas de las empresas y de las personas cada vez son más amplias, facilitadas, obviamente, por la tecnología, como decíamos antes, y cada vez son más importantes. Ya es raro pensar en una empresa que puede vivir ella solita, sin nada más alrededor. Y entonces aparecen nuevas profesiones, aquí pongo algunas de ellas, pues ingeniero especialista en cloud y desarrollo de redes, diseñador de experiencias digitales, científicos de datos, especialistas en amenazas cibernéticas, bueno, una panoplia de nuevas profesiones. Y datos que invitan a pensar que es importante formar a personas en tecnología. Aquí os pongo una foto, fijaos a la izquierda, que es una foto así casual, que la veis que está en un contexto así un poco raro. Bueno, es una foto que, aunque no se dice, la pusimos hace tres, cuatro años, cuando hablamos por primera vez de que teníamos un ordenador cuántico. Y entonces ahí podéis ver a dos científicas, dos chicas, que están trabajando con el ordenador cuántico. El ordenador cuántico es eso que está desde la altura de sus ojos más o menos hasta el techo, esa parte. Pues aunque es obvio que no es que haya chicas solo en el laboratorio donde se están haciendo en los ordenadores cuánticos, pero es una forma también de invitar y hacer ver a las mujeres, sobre lo cual hablaremos después, a que trabajen también en tecnología. Aquí os decía que los números, aquí os dejo algunos datos, los números van diciendo consistentemente que se necesita más gente formada en tecnología, por una parte, y luego por otra parte, que además de eso, es que las mujeres no están yendo o optando a puestos que tienen que ver con tecnología, que es donde más empleabilidad hay probablemente en casi que todos los países. Y luego os dejo aquí una frase que me sirve de puente para entrar en la segunda parte de lo que os quería contar. Y es Katherine Johnson, que es una física, científica espacial y matemática estadounidense. Tal vez la hayáis visto si visteis una película que se llama Figuras Ocultas, hace un par de años o tres, en la que se hablaba de las primeras científicas de la NASA y cómo aportaron a un mundo en el que no se admitían mujeres por entonces. Entonces, en esta frase que he escogido de ella para vosotros, dice, siempre tendremos STEM con nosotros. STEM, ya sabéis, es la combinación de ciencia, tecnología, matemáticas e ingeniería. Siempre tendremos STEM con nosotros. Algunas cosas desaparecerán del ojo público, pero siempre habrá ciencia, ingeniería y tecnología. Y siempre, siempre habrá matemáticas. Bueno, esto es un preámbulo que hago para entrar en la segunda parte de lo que os quería contar. Y es un estudio que se llama El desafío de las vocaciones STEM. Este estudio lo realizó Digitales, lo veis ahí abajo el logotipo de Digitales, abajo a la derecha. Digitales es la principal patronal de empresas de tecnología en España. En esta patronal de empresas de tecnología, pues estamos las Telecos, está Vodafone, Telefónica, Orange, etc. Estamos las empresas de tecnología, está IBM, está Hewlett Packard, está Google, está Amazon, están muchas otras empresas de tecnología. Y entre los temas que desarrollamos, pues hacemos estudios. Y esto que os quiero contar es parte de un estudio que se llama El desafío de las vocaciones STEM. Y por qué los jóvenes españoles descartan los estudios en ciencia y tecnología. Esta es lo que vamos a ver ahora, el origen del estudio, metodología que se ha utilizado, ideas, claves y recomendaciones y conclusiones. Os lo voy a ir contando poco a poco. El origen del estudio. Aquí podéis ver que en los últimos años el número de personas que estudia en ciencias sociales y jurídicas y en arquitectura y tecnología e ingeniería está bajando drásticamente. Y en lo que a nosotros nos interesa, en ingeniería y arquitectura, para el caso, además en las mujeres está bajando más que en el caso de los hombres. Solo y sí que va en consonancia con las necesidades del mercado, está subiendo en temas que tienen que ver con ciencias de la salud. Pues esto es una realidad y es sobre lo que nosotros queríamos abordar el estudio, el descenso de matriculados en STEM. Por otra parte, la Real Academia de la Ingeniería, en un estudio que se llama, lo tenéis abajo a la izquierda, Educación para la Innovación y el Emprendimiento, una educación para el futuro, recomendaciones para su impulso, que os podéis bajar de la web de la Real Academia de Ingeniería, se destacaba la importancia de fomentar los estudios STEM con innovaciones educativas, que mejoren la adquisición de competencias, que se les pueda asesorar académicamente y profesionalmente mejor a los alumnos para que mejoren la visión que tienen de su incorporación hacia temas y sectores científico-técnicos, que los propios alumnos deberían trabajar en reflexionar sobre el proceso de adquisición de competencias e intereses y por otra parte, deberíamos mejorar la imagen social de las carreras STEM y evitar estereotipos de quien estudia STEM, pues es un hombre para empezar y además es un tío un poco guarrete, que está en un contexto que nivela luz, que lleva los pelos largos y greñas y sucio y bueno, esos estereotipos obviamente no son así y es una parte sobre lo que se debería trabajar en adelante. El análisis realizado, pues vais a poder verlo ahora. En educación primaria y secundaria se ha visto cuáles son las reformas educativas, los planes de estudios actuales, qué orientación hay, factores que influyen en la toma de decisión. Respecto a los estudios universitarios, pues se ha analizado cuál es la oferta y la demanda, qué empleos hay y qué estudios necesitan, cuál es la valoración del mercado sobre los alumnos egresados. Se ha visto también cuál es el plan de estudio de magisterio, las ofertas de especialidades, el peso de las matemáticas y las TIC en esa enseñanza. Y luego, respecto a chicas en carreras técnicas, motivos de diferenciación respecto a los chicos, a los hombres y mejores prácticas. Aquí tenéis más con datos lo que se ha hecho, la división en esas cinco partes que hemos visto hasta ahora. Luego se ha accedido a bases de datos que tienen histórico sobre este tema. Se hicieron encuestas. Esta fue la parte, obviamente, que más trabajo llevó. Se hizo una encuesta por toda España. Aquí tenéis las respuestas obtenidas. Casi 800 alumnos de secundaria, bachillerato y FP respondieron. Más de 600 alumnos de universidad. Más de 600 alumnos de primaria. 132 directores de colegio. 46 directores de universidad. Al final, más de 2.000 personas participaron en las respuestas a este estudio. Y al final, de lo que se trataba es de obtener ideas claves y recomendaciones. Al final, aquí tenéis las ideas claves y recomendaciones en un primer cribado. Motivos por los que no escogerían matricularse en ingeniería y en arquitectura. El 40% menciona la dificultad académica. El 35% que no sabe qué va a elegir. El 25% que no tiene claro en qué trabajaría después. El 9% piensa que habría dificultad para encontrar trabajo. Obviamente, en este caso, es más bajo ese porcentaje. Que las salidas profesionales no compensan económicamente. O sea, la gente piensa, o los chavales piensan, o vosotros pensáis, que no compensa estudiar algo que, en principio, se supone que va a tener más dificultad académica, porque luego no vas a ser pagado de acuerdo con el esfuerzo que has hecho. No conozco a nadie que sea ingeniero. También se menciona, y otros motivos, pues ahí podéis verlos. Con todo esto, se cribó y se enfocó en tres áreas especiales. Motivos para que los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional no elijan la rama de la ingeniería. Pues aquí veis, si vamos sumando lo que hemos visto antes, el 65% es falta de orientación y conocimiento, el 40% hablan de dificultad académica, y un 37% menciona otros motivos. Y todo ello con un cóctel en el que el descenso en este tema está más acentuado en las chicas. Y entonces, por aquí también estamos viendo por qué es y cómo se podría paliar. Si nos centramos en la primera parte, la falta de orientación y conocimiento, pues aquí tenéis abajo opiniones de directores de colegios, de alumnos, algún informe que mencionamos también. Fijaos que los directores de colegio consideran que los profesores de sus centros no reciben la formación necesaria para orientar a los alumnos en la elección del itinerario. 59%, ¿vale? Pues los alumnos, por otra parte, pues ya veis ahí, demandan más charlas con profesionales, visitas a empresas, aseguran que no escogerían formarse en ingeniería de arquitectura por desconocer las oportunidades laborales. Y los directores creen que solo el 38% de los alumnos de secundaria tienen claro que quieren estudiar y mantienen el itinerario inicialmente elegidos. Pues aquí estamos hablando de que debería haber departamentos exclusivos de orientación, que debería formarse a docentes en orientación y en entorno laboral, que debería haber nuevas metodologías de orientación, que debería haber mapas interactivos itinerarios. Bueno, segunda parte, dificultad académica. En este análisis lo que se ha visto es tanto para la formación del alumno como en la formación de los docentes. Entonces, aquí de nuevo vemos opiniones. El 72% de los directores de colegio considera necesario que las asignaturas tecnológicas adquieran mayor importancia y sean obligatorias. Por otra parte, también se considera en un buen porcentaje que las ciencias computacionales, en general la tecnología, deberían ser una materia transversal. Fijaos, el 30% de los alumnos no ha cursado ninguna asignatura de tecnología. A día de hoy esto debería ser un cero, pero fijaos, un 30% ninguna asignatura de tecnología. Un 73% reconoce tener dificultades para entender las matemáticas y un 46% considera que las matemáticas de primaria no se adaptaban a los problemas del día a día. Bueno, aquí de nuevo recomendaciones. La tecnología debería ser obligatoria en primaria, debería verse también como herramienta transversal, se deberían estimular actividades STEM, aunque sea en el área extracurricular y se deberían mejorar la formación de los docentes de educación primaria en matemáticas. Aquí es donde nos acercamos un poco a vuestros estudios más cercanamente. Respecto a la formación de los docentes, pues solo uno de cada 10 universidades españolas incluyen especialidades en matemáticas. Los créditos del plan de magisterio destinado a esas matemáticas o TIC no son más del 10 o del 12%. Se debería formar más en TIC, eso lo piensan los propios profesores de primaria. Fijaos, un apabullante 85% se debería formar más en TIC y además a todos ellos les parece una materia interesante en la que formarse, por lo tanto, ¿por qué no? El 59% de los profesores opina que los conocimientos adquiridos en matemáticas durante la carrera no son suficientes y el 72% considera que no aprendieron cómo enseñar matemáticas a los alumnos en la carrera. Bueno, pues aquí de nuevo, más asignaturas técnicas obligatorias en magisterio en la recomendación, incrementar la oferta de especialidades en tecnología y en matemáticas, de nuevo, pensar en la transversalidad de la tecnología en la carrera y planes de formación continua para los docentes porque no es solamente saber sobre la base, sino porque la tecnología va cambiando. Respecto al tema de las chicas en carreras STEM, pues ellas reconocen más dificultades que los chicos para entender las matemáticas y resolver problemas. Por otra parte, a las chicas vemos que para ellas es más importante estudiar algo que permita estar en contacto con personas y ayudarles a diario, que puede estar también más enlazado con las carreras que tienen que ver o los estudios que tienen que ver con salud. También se piensa que hay determinados estereotipos relacionados con el género y sigue existiendo entre los alumnos y las carreras. Alumnos que estudian carreras de tecnología son chicos y cuando no hay tecnología suele haber más chicas. Fijaos, os voy a poner una... Es una anécdota, ¿eh? Una universidad española prepara un nuevo grado y lo llama como sea. Tenía que ver algo con tecnología y tal. Al año siguiente, metió en el nombre de la carrera, siendo la misma carrera con los mismos contenidos, le metió en el nombre la palabra ingeniería. Pues se redujo, creo que era alrededor del 50%, el interés y el número de matrículas de las chicas. Simplemente siendo lo mismo porque aparecía la palabra ingeniería en el nombre de la carrera. Y luego, finalmente, también es importante contar con modelos femeninos del área científico-tecnológica para que, de alguna manera, el ver esos espejos pueda mejorar el interés de las chicas en materia STEM. Por lo tanto, las ideas. Promover una visión más social de todo lo que tiene que ver con tecnología. La tecnología también ayuda en temas sociales. Está absolutamente implicada en todo lo que tiene que ver con lo social. También debería utilizarse los medios de comunicación para visibilizar que hay muchísimas oportunidades de empleo en áreas STEM. Y luego, en la parte de modelos, deberíamos ayudar a que las alumnas tengan más contacto con mujeres profesionales que están desarrollando su carrera profesional en áreas STEM. Y aquí tenéis unas recomendaciones generales. Se debería profesionalizar y homogeneizar la orientación que se hace a los alumnos en esta área. Se debería incluir nuevas metodologías de orientación también para ello. Debería haber planes formativos para docentes en materia de orientación y entorno laboral. Y debería haber mapas interactivos más claros para que se vea, para que se pueda hacer incluso simulaciones sobre todo lo que tiene que ver con consecuencias de lo que yo estudio hacia el futuro. Dividimos aquí todo lo que hemos visto en una página de recomendaciones. Se debería mejorar la formación técnica para los alumnos y para los profesores. Los alumnos de secundaria, bachillerato y formación profesional no disponen de formación técnica académica suficiente. En la educación primaria los profesores no disponen de la formación ni de la confianza suficiente para impartir matemáticas y tecnología. Y fijaos que muchas de las decisiones que los alumnos al final toman muchas veces de forma inconsciente se producen a edades tempranísimas con 4, 6, 8, 10 años. No es un asunto que haya que verlo exclusivamente cuando están ya en el bachiller, o en la secundaria o en la ESO. No, no. Esto se hace mucho antes. Por lo tanto, deberíamos buscar que los profesores que enseñan matemáticas a esas edades de 4, 6, 8 años sean realmente inspiradores. No que transmitan a veces inconscientemente de esto de las matemáticas es un rollo y es difícil, sino que deberían inspirar desde esa temprana edad con las matemáticas. Por otra parte, hablamos de formación en la segunda parte de las conclusiones. El cómo reducir la brecha entre la orientación que se hace actualmente y lo que demanda el mundo laboral, pues también se debería ayudar a que los alumnos tengan una orientación más adecuada y que los profesores estén capacitados para orientar a los alumnos mejor en la toma de sus decisiones para el futuro. Y finalmente, se debería fomentar las carreras técnicas entre las chicas, hacerles ver de una forma fehaciente que los estudios STEM tienen un fortísimo componente social, no es ajeno en absoluto a la tecnología, a todo lo que tiene que ver con el bien social y que deberían eliminarse los estereotipos que a día de hoy hay en ciertas carreras, especialmente las que tienen que ver con tecnología. Y aquí acabo. El informe completo del que os he hecho una pequeña presentación lo podéis descargar y leerlo con tranquilidad, ver todos los gráficos que hay, ver todas las fuentes de información, etcétera, en la web de digitales, ahí en su área de publicaciones, lo podéis ver sin más problema. Y nada más, esto es lo que os quería yo presentar. en este punto doy paso a mi compañero o si preferís que respondamos alguna pregunta ahora lo que nos digáis. Muchas gracias, José Fernando. No sé si tenéis alguna pregunta ahora o queréis que hable también Pablo. ¿Tenéis alguna pregunta? Voy a ver el chat. Pues parece que de momento no hay ninguna pregunta si quieres escuchamos a Pablo. Sí, perdona. Gracias. José Fernando, no has escuchado, ¿verdad? Te transmito la pregunta. Nicolás, perdón, por eso, sí, sí. Nicolás es profesor de la asignatura y también es profesor en un centro de educación. Estás en primaria, ¿verdad, Nicolás? En primaria y infantil, en todas las etapas. Entonces, él pregunta respecto a la implementación de las nuevas tecnologías desde edades muy tempranas, como nos comentabas, que hay un cierto sector de padres, efectivamente, que está un poco preocupado por ese uso de las nuevas tecnologías. Antes queríamos como se decía que el uso de las nuevas tecnologías o de las pantallas pues queríamos como que dejar un poco para más adelante por toda la parte negativa que podía conllevar. Pero en cambio ahora parece que está en nuestro día a día dentro de la formación de los alumnos. No sé si nos puedes dar alguna respuesta. Bueno, aquí lo que no deberíamos confundir es lo que es usar tecnología con saber de tecnología. Son cosas completamente diferentes y por tanto lo que ahora se dice no, tenemos la generación más formada. No, eso no es cierto. Lo que tenemos es una generación que tiene los dedos muy hábiles para jugar en juegos, etcétera, pero realmente no saben lo que hay detrás que es de lo que estamos hablando, que subyace con la tecnología. Por tanto, de lo que estamos hablando es de cómo podemos en esas bases en realidad nosotros creemos que lo que debería haber es una formación en matemáticas especialmente que sea realmente inspiradora. Básicamente estamos hablando de eso porque es ahí con esas edades tempranas donde se toman decisiones muy importantes para la vida de todos los alumnos. Simplemente hablamos de eso. No entramos porque tampoco es nuestra capacidad al menos desde IBM en recomendar que se use o no se use a la edad de 3, de 5, de 6 años tablets o no tablets o cosas de ese estilo. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de inspirar correctamente a los alumnos para que hagan de las matemáticas algo que realmente les guste y eso es una labor especialmente difícil y responsabilidad también de los profesores de primaria. Muchas gracias, te he contestado. Quizás también hacer un poco partícipes a los padres, ¿no? Un poco la formación, los planes formativos que se les va a dar a sus hijos para que vean un poco la importancia. Sí. Pues, si os parece, damos paso a Pablo y luego vemos alguna pregunta más. Muchas gracias. Gracias. Hola, buenas. Voy a compartir. Vale, ¿me oís si veis la pantalla? Vale, genial. Pues, bueno, yo os voy a contar un poco un caso práctico del uso de estas tecnologías en educación y es un chatbot para enseñar programación en educación primaria. Vale. Yo soy, bueno, soy Pablo Lleves, como ya me han presentado y entré en IBM con una beca desde la universidad y empecé a hacer desarrollo de páginas web y aplicaciones, ¿vale? Luego ya estuve dos años y como trabajé mucho con Watson en el área de inteligencia intertivicial de IBM y con todo lo que son los chatbots o agentes conversacionales, ¿no? Que al fin y al cabo son robots automatizados que te contestan las preguntas que tengas sin necesidad de que tenga una persona detrás, ¿no? Pues trabajé bastante con eso, me gustó y decidí hacer mi TFG sobre una aplicación de estos chatbots a lo que es concretamente la programación en educación primaria. Luego ya tras terminar mi TFG entré en IBM dentro del área de consultoría como el programa de Associates y ya me he graduado de ese programa que dura dos años, es un programa de formación continua que luego os contaré un poco si queréis y ahora soy consultor de arquitectura cloud y él consiguió certificarme concretamente en la parte de la nube, ¿no? Y bueno, durante la sesión de hoy os voy a contar un poco cómo está el paradigma de la enseñanza de programación y en general de las tecnologías de información en educación primaria. Luego os enseñaré un poco más en detalle el caso práctico de este chatbot para enseñar programación. Luego veremos cómo registrarse en IBM Cloud que puede parecer algo muy complicado pero realmente hacer un chatbot es bastante sencillo a priori. Vamos a ver un ejemplito. Y también os contaré un poco cómo aplicar estos beneficios que ha comentado ya José Fernando de la IBM Academic Initiative para que podáis vosotros hacer uso de la nube de IBM y utilizar todos los servicios que se ofrecen a los estudiantes de forma gratuita. Bueno, contando un poco cómo está la programación en las aulas es obvio que cada vez hay más interés en enseñar a nuestros alumnos programación y cada vez a las edades más tempranas porque es factible que se va a utilizar cada vez más en diferentes ámbitos. Y esto en realidad es un reto porque y está sustentado por estos informes que nos ha contado José Fernando es un reto porque detrás tiene mucha matemática detrás tiene mucho TIC entonces son conceptos también muy abstractos que a lo mejor es un poco complicado transmitir a nuestros estudiantes y es verdad que contamos con un catálogo de herramientas disponibles en internet que nos ayudan un poco a esto. Si vemos un poco cómo está la enseñanza digital en Europa actualmente más de la mitad de los sistemas de educación tienen competencias digitales como herramientas transversal. Hay sistemas que lo incluyen como una asignatura propia y otros que tienen otras asignaturas obligatorias incluso está el caso de la República Checa que tiene todas las todas las todas las modalidades juntas esto es curricular que es curricular a todo tienen una asignatura propia de tecnología de formación y comunicación en primaria y también está integrada en otras asignaturas como puede ser biología matemáticas. Vale concretamente la Comunidad de Madrid que es donde realizamos el proyecto y el estudio la enseñanza de la programación y de los recursos digitales se toma como libre configuración autonómica esto en general es que cada comunidad autónoma decide qué es lo que se da para en primaria y aquí hablan de en primaria de fundamentos de programación y ponen como ejemplo Scratch como para utilizar entonces sí que marca unos hitos que son conocer los fundamentos de la programación interpretar resultados evaluar resultados diseñar programas y ver cómo funcionan pero tampoco se mete mucho más en detalle os voy a contar un poquito también lo que es Megoprog que es una metodología basada en metáforas esta metodología es en la que se basa el proyecto del chatbot y es una forma de enseñar programación a alumnos incluso de infantil o sea infantil se les enseñan metáforas para que entiendan conceptos y luego ya en primaria se les enseña para programación entonces hay una serie de módulos que son estos de aquí que se basan en estas metáforas como por ejemplo como pueden ser los pasos de un baile hacer la compra para que entiendan conceptos que luego se pueden asociar fácilmente a conceptos del ordenador el módulo 1 serían programas secuencias memorias y variable el módulo 2 es entrada salida de datos el módulo 3 serían condicionales qué pasa si pasa esto qué pasa si no pasa esto y el módulo 4 repeticiones y bucles entonces aterrizando un poquito esta metodología si vemos el módulo de instrucciones hablando de programas y secuencias una metáfora muy fácil es la de la cocina tenemos un programa una secuencia de instrucciones y se puede evaluar se puede asimilar a una receta de cocina la memoria de variables sería por ejemplo una caja con los ingredientes que tenemos para cocinar luego en el módulo 2 que es de entrada salida la entrada serían los ingredientes que nosotros tenemos sin cocinar en crudo y la salida serían los ingredientes cocinados para nuestro plato condicionales serían las decisiones del alumno lo que el alumno decide que haga el programa qué paso siguiente tomar qué puede hacer y qué no por ejemplo puede ser una nevera inteligente apuntando lo que falta o nosotros mismos apuntando me falta esto entonces si no tengo perejil voy a echarle orégano es una decisión que se puede tomar así y el último módulo de bucles sería repetir x veces una instrucción por ejemplo poner la mesa para x personas a la hora de servir la comida estos son metáforos que entienden muy bien los alumnos porque si tú a un alumno le cuentas hablando de memoria variables de entrada y salida no lo van a asociar correctamente pero si ya aterrizamos un poco a metáforas concretas esto es lo que hace Meco Pro que es esta metodología que ayuda a asimilar estos conceptos para que sean fácilmente entendibles por parte del alumnado y luego hablando un poco de por ejemplo las recomendaciones que hacía la Comunidad de Madrid sobre programas voy a entrar un poquito en detalle en Scratch Scratch se utiliza mucho al menos hasta lo que yo sé en la Comunidad de Madrid para enseñar programación en primaria es un software de enseñanza que se basa en flujos de instrucciones entonces básicamente está muy orientado a arrastrar y soltar es un programa muy dinámico es muy interesante para el alumnado y ayuda muchísimo al pensamiento lógico computacional fomenta la creatividad y mejor el rendimiento porque claro no es lo mismo enseñar programación en escrito o enseñar programación de una forma más estática que hacerlo de forma dinámica con que el alumno pueda programar sus propios programas y vea que al ejecutar una serie de instrucciones el gato que es al final la salida de este programa hace lo que el alumno le ha pedido esto tiene una serie de contras y es que sí que se aleja un poco de la codificación o programación escrita no enseña lo que es la programación como tal sí los conceptos que están por detrás pero tú realmente nosotros la gente que programa y los programadores escribimos siempre en plan texto y es una sintaxis muy rígida que a lo mejor el alumno no llega a entender qué es lo que hay debajo de todo esto y Scratch intenta acercarlo pero sí que aleja de la programación escrita y es verdad que lo que hemos visto en algunos alumnos es que sí que genera bastantes distracciones porque el hecho de que el gato sea customizable que puedas cambiar su aspecto se aleja un poco de lo que es el concepto de programación como tal y sí que lleva a distracciones os voy a enseñar un poco Scratch Scratch es libre se puede acceder a través de vuestro navegador en scratch.mit.edu lo desarrollo el MIT como ya he dicho y dándole simplemente aquí a Start Creating podemos empezar a probar entonces esta es la interfaz que tiene que ya la habéis visto un poco y nada pues tenemos una serie de eventos por ejemplo cuando hacemos clic en la bandera que es la ejecución de un programa podemos hacer que que se repitan 10 veces o 15 o las que nosotros creamos conveniente una serie de cosas por ejemplo que el gato haga algo por ejemplo que gire 15 grados entonces al repetir 10 veces gira 15 grados repetirá 150 girará 150 grados entonces le daremos a la bandera y el gato girará vale entonces sí que es verdad que puedes hacer infinitas cosas el output siempre es el mismo es el gato que hace algo conceptos como los bucles los operadores porque tenemos aquí también los operadores que podemos verlos pues suma restas que el gato diga ciertas ciertas cosas también lo podemos personalizar es lo que me refería que es un poco es un poco o sea puede llevar a los alumnos a distracción más a que estén jugando con el bicho más que programar como tal entonces bueno sí es una buena approach pero quizás no esté muy aterrizado del todo para lo que es la programación escrita luego contamos contamos con alternativas realmente para para enseñar programación pues sí las hay hay bastantes de hecho lego tiene un kit de robótica que se llama lego we do que está recomendado por 17 años y permite construir y programar robots ¿vale? utiliza una serie de sensores y sería un poco el aterrizar todas estas acciones en hardware ¿no? todo lo que es cosas de software cosas lógicas una secuencia de acciones que en vez de verlas en un gato que gira o un gato que mueve o que dice algo que sea un robot que hace lo que yo le he dicho ¿no? tiene un sistema de programación muy básico muy similar a Scratch como podemos ver aquí en la imagen es una serie de acciones que nosotros encadenamos y al darle al play se van a ejecutar por ejemplo girar ir hacia abajo el robot 8 pasos pues bajará 8 pasos luego giraremos luego esperaremos entonces sí que es una buena forma de aterrizar todo este software en hardware y también contamos con code.rg code.rg es la base de Scratch es una página también open source es libre y son ejercicios guiados porque Scratch es verdad que es un lienzo en blanco tú puedes hacer lo que quieras y ya recae un poco en el profesor que tenga que ponerle los ejercicios al alumno y que tenga que currarse digamos el tener que pensar ejercicios distintos y y diferentes objetivos que creen que hacer los alumnos y en code.rg sí que es verdad que tenemos una serie es como un libro de texto como un cuadernillo de ejercicios tenemos ejercicios guiados también funciona correr hasta soltar y son conceptos básicos igual que Scratch como bucles secuencias condicionales y hay distintos cursos orientados por edad si llevamos un poquito la plataforma en code.rg se puede acceder y tendremos aquí una serie de cursos que podemos ver por ejemplo el curso B de 5 a 8 años tiene una serie de actividades y aquí tenemos las diferentes lecciones y y tenemos vídeos vídeos tutoriales que nos explicarán y también en los círculos tendremos diferentes ejercicios entonces podremos ir tendremos que llegar a este por ejemplo es de depuración ¿no? si hay un error tendrás que tendrás que arreglar el código para llevarlo hasta el cerdo si ejecutamos es muy interactivo entonces se puede ver como en este caso no hemos llegado y te va contando ¿no? y entonces tendríamos que añadir un paso más para que realmente el flujo llegue a su a su fin ¿no? y y esto es una serie de ejercicios que hay en todos muy bien desarrollados te explica si los hemos completado si no lleva como un histórico de todo lo que hemos hecho las actividades que se pueden descargar etcétera ¿no? y es una herramienta muy muy completa que nos sirve para transmitir a nuestros alumnos todo esto ¿no? y vale ¿qué papel juega aquí la inteligencia artificial? pues aquí es un poco donde nos acercamos al proyecto del chatbot ¿no? porque los agentes conversacionales son hubo un boom bastante grande de agentes jóvenes de las páginas web ahora no se llevan tanto pero ahora sí que están anterrizándose bastante a plataformas como Telegram Whatsapp sí que se están desarrollando mucho para resolver preguntas comunes ¿no? de hecho en IBM desarrollamos con la Junta de Andalucía 1 para resolver preguntas comunes frente al COVID ¿no? porque todo el aluvión de llamadas que hubo y cómo desaturaban los centros de salud pues este chatbot ayudaba a descongestionar todos estos servicios telefónicos que no requerían de una persona estar detrás para contestar preguntas que todo el mundo tenía las mismas ¿no? entonces es muy útil para hacer cosas como preguntas comunes acciones específicas o guiar por la web ¿no? por ejemplo algunos conoceremos Irene de Renfe que era muy fácil preguntarle cómo reclamar un retraso y te decía te contaba cómo se hacía o incluso te decía a qué página debías dirigirte para hacerlo ¿no? también existía Ana Ikea que ya no está más y luego también estos chatbots además de usarse para páginas web también se utilizaban aplicados a docencia ¿vale? existen muchos chatbots de preguntas y respuestas ¿vale? aquí en el caso tenemos uno de ingeniería informática aquí abajo a la izquierda en el que tienes que escribirle la respuesta y en función de nuestra respuesta pues te dirás si es correcta o incorrecta o incluso se utilizan en algunos ámbitos por ejemplo yo en la universidad tuve algunos que eran para para evaluarte directamente ¿no? y el chatbot te decía te sacaba una batería de preguntas tú tenías que ir decidiéndole las respuestas y en función de eso te ponía una nota ¿no? entonces sí que sirve bastante para para docencia y aquí aterrizamos un poco estos chatbots sí que están muy bien y se usan bastante para por ejemplo biología en ciencias naturales se utilizan para pues herramientas de preguntas respuestas y si le metemos un poco de lógica detrás podemos incluso llegar a enseñar programación ¿no? y esto es lo que hace el profesor Watson es un agente conversacional para enseñar programación adaptado a educación primaria ¿vale? y está probado que mediante el uso de estos agentes se consigue el efecto proteo que es el cual por el que los estudiantes cuando están motivados por las características de la gente intentan parecerse a él entonces como que les involucra mucho más en lo que es la labor de docencia ¿no? el efecto persona también es un efecto positivo en la percepción de la experiencia del aprendizaje y el efecto protege es en el cual el estudiante adopta el rol de profesor y se esfuerza porque este agente conversacional aprende a de él ¿no? como ya hemos dicho Scratch sí que aleja un poco al estudiante de cómo funciona la programación y aquí esto es una pequeña solución para aterrizar el código escrito con teclado que es como realmente en el día a día se programa y acercarlo un poco al estudiante a cómo se programa realmente ¿no? y además todo este sistema cumple con los efectos anteriormente mencionados entonces si vemos el ejemplo del profesor Watson aquí le escribimos nuestro nombre le podemos decir que quiere hacer un tutorial entonces nos dirá nos enseña a asignar una variable nos dirá que una variable es un nombre igual a un valor si creamos una variable del nombre manzanastres te la guarda aquí y aquí la tenemos siempre visible ¿no? entonces podemos seguir haciendo el tutorial y ya va por ejemplo le podemos pedir que nos escriba la variable manzanas entonces si decimos escribe manzanas entre paréntesis que es normalmente la sintaxis que utilizamos para programar pues nos dará la salida con lo cual se trabajan todos estos conceptos de entrada-salida de memoria de variables porque aquí está la memoria del profesor Watson que es lo que recuerda el profesor todo esto a través de las metáforas que hemos mencionado en Mecoprog se puede asociar al profesor Watson como una persona un profesor que tiene memoria y que se acuerda de lo que tú ya has dicho ya por ejemplo que manzanas hay tres manzanas le decimos manzanas igual a tres entonces cuando le digamos oye escribe cuántas manzanas hay te va a escribir tres vale y bueno os voy a contar un poquito cómo está hecho el sistema que a lo mejor es un poco más técnico pero si es verdad que es una aplicación desplegada en la nube de IBM y tiene una serie y tiene una serie de ficheros se conecta con el servicio de Watson Assistant que esta es la gran pieza triangular y lo que vamos a ver para cómo desarrollar nuestros propios chatbots y luego tiene una serie de sistemas que nos ayudaron en el proyecto a generar métricas y hacer un poco el análisis posterior de la prueba piloto que realizamos esta prueba piloto fue con 19 alumnos de educación primaria fue una práctica cuasi experimental ya que hubo un grupo de control no hubo fue un pilotillo y utilizar a un profesor Watson durante una hora de forma libre luego se transmitió un cuestionario de estos estudiantes como ya he contado a través de los otros módulos del programa y bueno pudimos observar cierta correlación entre la percepción del aprendizaje y la valoración del sistema y aquí vemos el valor que le pusieron la puntuación que le pusieron los estudiantes al sistema y a la forma de aprender y del 0 al 10 también cuánto vieron que habían aprendido cuánto creyeron que habían aprendido y si es verdad que hubo cierta cierta relación a muestra muy pequeña salgando obviamente distancia pero bueno si creemos que realmente cumplía con los efectos que intentábamos llegar entonces bueno realizaremos futuros experimentos la idea es que esto crezca y poder reforzar estos estos resultados y probar esta hipótesis una forma un poco más sólida bueno centrándonos un poco en el componente concreto de de Watson Assistant este es el motor de inteligencia artificial de IBM esto está en la nube de IBM tenemos este servicio disponible y lo que vamos a hacer es crear un asistente conversacional sin necesidad de montar ninguna parafernalia de una página web en la que podamos de hecho ahora lo veremos que es muy sencillo y podemos conectarlo a Telegram por ejemplo para nosotros escribir a ese chat y que nos devuelva una respuesta tal y como la hayamos programado entonces tenemos aquí nuestro usuario un canal de comunicación que puede ser el ordenador o el móvil o un correo electrónico y el asistente nos dará la resolución y luego además a través del diálogo podemos utilizar alguna búsqueda incluso para en el caso de que este diálogo aprenda del alumno por ejemplo supongamos que yo me llamo Pablo le digo hola soy Pablo y ya me creé una sesión de Pablo y ya recuerda por donde voy en este asistente o que qué conceptos ya conozco o cuáles no conozco mejor todo esto es posible y centrándonos un poquito más en el sistema pues nada ya como os he contado tenemos aquí los Facebook Messenger Slack o otros servicios que se conectarán a nuestro servicio de asistente y luego ya podemos conectarlo con infinidad de cosas con cuestiones de negocio bases de datos y otros servicios que lo que lo mejoran como por ejemplo el analizador de tono o reconocimiento de voz para que no tengamos que escribir si no podamos hablar al chatbot todo esto es posible con el sistema de Watson Assistant y bueno afrontándonos un poquito en qué es qué dentro de Watson Assistant hay tres cosas fundamentales en el sistema ¿vale? se programa esto se programa y no voy a decir programa porque realmente es una interfaz muy sencilla que a primeras puede parecer un poco compleja pero realmente detrás lleva tres cosas fundamentales que son las intenciones las entidades y el diálogo las intenciones es una parte fundamental que captura las acciones que realiza el usuario por ejemplo si yo le pongo al chatbot hola él tiene que reconocer que tengo la intención de saludarle y eso sería una intención entonces en función de lo que evalúa el chatbot podemos decidir por ejemplo si se cumple la intención saludo podemos devolver otro saludo entonces el chatbot va a saber que nosotros queremos saludarle por ejemplo si ponemos hola que tal buenas fórmulas comunes para saludar el chatbot podemos decirle si detectas esto entonces contéstame y di hola que tal soy profesor Watson por ejemplo ¿vale? luego por otro lado están las entidades las entidades son categorías de información por ejemplo si estamos hablando de un chatbot de ciencias naturales y queremos que nuestros alumnos aprendan los mamíferos podemos crear una categoría mamíferos en la que tenemos gatos ovejas perros etcétera entonces si nosotros detectamos o queremos que la respuesta por ejemplo le decimos dime un tipo de mamífero y tenemos nosotros guardado todo esto gatos ovejas cuando el alumno le preguntemos dime un tipo de mamífero y él escriba saltamontes le diremos oye animales mamíferos no entra dentro de saltamontes o sea saltamontes no entra dentro de animales mamíferos entonces podemos decirle oye no es correcto vuelve a intentar entonces sirve para evaluar también y el diálogo ya es el conjunto de nodos o o en diferentes opciones a evaluar para nosotros ya generar un diálogo un diálogo completo porque realmente si nosotros nos quedamos solamente en el saludo pues no hacemos nada entonces vamos concatenando diferentes nodos para llegar a una interacción más o menos lógica y que parezca la de un humano incluso y entonces esto se representa mediante un árbol y las ramas de este árbol son un conjunto de nodos entonces si empezamos por aquí a izquierda si la condición es correcta entonces le damos una respuesta entonces se evalúa esto si no es este evaluamos este si cumple la categoría pues entonces pasamos aquí entonces podemos ir haciendo un árbol con diferentes decisiones que acaben por por llegar a donde nosotros queremos llegar y también esto se basa un poco al menos dentro de lo que de lo que es el profesor Watson y todo lo que es el chat para enseñar programación se basan las expresiones regulares vale al ver esto decimos madre mía esto que es que parece un jeroglífico pero realmente son expresiones regulares nosotros nosotros por ejemplo cuando entramos en una página web y nos vamos a registrar y nos piden un correo electrónico nosotros metemos un correo de esta forma nuestro nombre arroba nuestro proveedor de correo punto com o punto es o punto lo que sea y dirá vale es un correo válido entonces si no es válido por ejemplo porque nos hemos dejado la arroba o nos hemos dejado el punto dirá oye esto no me suena que es un correo porque no tiene un arroba o no tiene un punto entonces con las expresiones regulares es una forma muy sencilla de comprobar patrones y esto nos va a servir en el chatbot de programación porque como ya he dicho la programación tiene una sintaxis muy rígida es decir si nosotros queremos que escriba la variable manzanas tenemos que poner escribe paréntesis y manzanas dentro si nos olvidamos un paréntesis el sistema no va a reconocer que estamos pidiéndole que escriban manzanas porque está esperando algo más después pues a través de estos patrones podemos forzar a que el alumno introduzca su respuesta y ver si la respuesta del alumno es correcta o no si se ha olvidado un paréntesis si se ha olvidado una llave si se ha olvidado una palabra clave que tiene que meter entonces esto es un poco las tripas de este chatbot y cómo hacemos para reconocer la lógica que detrás porque realmente un chatbot de preguntas y respuestas es algo sencillo porque bueno tú intentas detectar patrones no patrones sino categorías como hemos dicho las entidades o intenciones y en función de esta respuesta pero si ya quieres evaluar que esté bien escrito lo que metes dentro necesitamos alguna forma para ver que esto sea así entonces bueno sin más voy a pasar un poco a una demo y vamos a enseñar cómo crear nuestro propio chatbot ¿vale? para ello hay que registrarse en IBM Cloud ¿vale? si accedemos a cloud.ime.com nos podemos crear una cuenta de IBM Cloud si no la tenéis y tras hacer esta cuenta que será una serie de pasos pide unos detalles ¿vale? tras hacer esta cuenta llegaremos al dashboard que es el perfil de la nube de IBM ¿no? la pantalla principal y entonces aquí aparecerán los servicios y aplicaciones entonces yo estoy en mi dashboard por ejemplo ¿vale? y esta es mi cuenta de IBM Cloud cuando ya os habéis registrado ya tendréis vuestra cuenta y aquí tendremos nuestros recursos que esto realmente aquí podemos montar lo que queramos o sea es la nube de IBM como puede ser también la nube de AWS o la nube de Azure pero tenemos también nuestra propia nube en la que también tenemos recursos ¿no? y podemos desplegar nuestras propias nuestros propios ordenadores nuestras propias aplicaciones nuestros propios servicios y entre ellos está Watson Assistant que es el servicio que nos ayuda a generar estos chatbots ¿vale? comentaros también y voy a hacer un poco de énfasis en la Academy Initiative ya os he comentado un poco José Fernando pero para disfrutar de estas herramientas por ser miembro de la comunidad educativa podéis meter vuestro correo de la uni ¿vale? en IBM.com barra academic y podremos al registrarnos en esta Academy Initiative podremos disfrutar de un código que nos permitirá acceder de forma gratuita a los contenidos ¿vale? entonces si vamos a IBM Cloud punto perdón a IBM.com barra academic tenemos esta página si nos registramos ¿vale? aquí meteréis vuestro correo de la universidad ya vais a submit y ya tendréis vuestra cuenta ¿vale? cuando ya tengáis la cuenta nos iremos aquí a tecnología IBM Cloud y ya en IBM Cloud que es la nube de IBM si nos vamos a la pestaña de software aquí tenemos el IBM Cloud feature code y este código es el que nos va a dar acceso a todos estos recursos para la comunidad educativa ¿no? entonces haciendo clic nos dará unos caracteres que podremos meter en la nube ¿vale? entonces dándole aquí a IBM Cloud iremos a la pestaña de software y ya le vamos a pedir un código ¿vale? cuando ya estemos logueados nos dirá pedir un código y ese código lo podemos meter en nuestra cuenta que hemos creado de IBM Cloud ¿vale? entonces en gestionar cuenta si nos vamos a ajustes de la cuenta habrá una opción que dirá subscription and feature codes o sea códigos de códigos de suscripción ¿vale? entonces si vamos aquí en la nube de IBM vamos a gestionar cuenta y nos iremos a ajustes de la cuenta y ya en ajustes de la cuenta aquí está subscription and feature codes le damos a aplicar un código y ya escribiremos el código que nos ha dado la página anterior de la academic initiative y ya nos desbloquearán ya que tenemos acceso con nuestro correo de la uni y tal nos darán el código para que podamos usar todos los recursos de IBM ¿vale? y nada una vez que ya tengamos nuestra cuenta de IBM y hemos aplicado el código ya podemos crear nuestro propio chatbot y para ello nos iremos a la cuenta de IBM de IBM Cloud ¿vale? y aquí estará nuestro panel de control esto es lo que se ve cuando uno accede y escribiremos Watson Assistant y aquí aparecerá nuestro servicio ¿vale? tenemos un catálogo muy extenso de un montón de soluciones y de hecho se puede acceder aquí en el catálogo y tenemos muchísimos servicios y entre ellos está Watson Assistant ¿vale? hay muchos más y haciendo clic en Watson Assistant podemos crear nuestro propio nuestro propio chatbot que es lo que queremos ¿no? entonces decidiremos dónde desplegarlo le pondremos el gratuito y con el plan gratuito no hay que sobra si vamos a hacer pruebas y ya lo llamamos con el nombre que te viene por ejemplo y lo creamos y al darle a crear ya nos desplegará y nos creará nuestro propio chatbot esto tiene una herramienta para programarla entonces lanzando aquí el asistente nos lleva a nuestra nuestra página principal de Watson Assistant en la que podemos crear nuestro primer asistente ¿vale? aquí tenemos nuestro primer asistente entonces tenemos un catálogo y hay una serie de chatbots que ya están predefinidos y que nosotros podemos trabajar sobre ellos ¿vale? aquí están las intenciones como ya he dicho que eran lo de los saludos las acciones que queremos reconocer del usuario para que nosotros tomemos unas decisiones aquí estarían las entidades que es una serie de palabras clave o nombres o cosas que queremos reconocer y aquí estaría el diálogo como tal ¿vale? que como vemos es un árbol empezamos por aquí tenemos un mensaje de bienvenida y la bienvenida nos dirá hola ¿cómo te puedo ayudar? ¿vale? también está disponible en español ¿vale? de hecho si nos vamos a voy a ver si puedo cambiar el español es lo más claro ¿vale? aquí tenemos nuestro nuestro chatbot podemos crear un asistente lo vamos a llamar a ver un segundito ¿vale? aquí tenemos eso es aquí tenemos las skills las skills son las habilidades que tiene el asistente luego podemos enlazarlas a nuestro asistente en concreto ¿vale? tenemos primero que enseñar al chatbot entonces tenemos habilidades entonces podemos crear una habilidad de diálogo y podemos usar una de prueba o usar la nuestra y elegimos el idioma que queramos y aquí es donde se cambia el idioma ¿vale? hacemos la prueba lo creamos aquí ya tendremos nuestro nuestro propio nuestra propia habilidad de nuestro chatbot entonces podemos abrir uno de COVID-19 por ejemplo y lo podemos añadir y añadiendo esto ya tenemos 10 intenciones añadidas para nuestro chatbot si es uno que vamos a tratar sobre el COVID pues ya tenemos por ejemplo preguntas comunes que puede realizar la gente a nuestro chatbot por ejemplo ¿cuáles son los síntomas del COVID? entonces dándole aquí a este botón del try it podemos probar siempre el el chatbot ¿vale? y empieza por defecto con hola como puedo ayudarle ¿no? y aquí le podemos decir síntomas COVID ahora mismo nos dice que no nos ha entendido ¿por qué? porque no tenemos nada programado en el diálogo pero sí que ha reconocido la intención síntomas de COVID sabe que estamos preguntándole además si le damos a loco nos dice con cuánta fiabilidad con un 83% de fiabilidad que le estamos preguntando por síntomas del COVID también se piensa que en un 30% podemos estar preguntándole qué es el COVID porque si hablamos de síntomas también podemos estar preguntando qué síntomas tiene el COVID qué es el COVID o el recuento de casos ¿vale? entonces aquí te viene el porcentaje de acierto o el porcentaje con el que el chatbot cree que estamos hablando de una cosa y esto se puede modificar se puede entrenar ¿vale? entonces si creamos un nodo hijo aquí y le ponemos que si reconocemos la intención síntomas de COVID podemos preguntarle podemos contestarle los síntomas son fiebre tos seca y malestar ¿vale? entonces ya tendríamos nuestra respuesta si borramos y volvemos a intentar vamos ¿cuáles son los síntomas del COVID y te contestaría con los síntomas son fiebre tos seca y malestar ¿por qué? porque ha reconocido con un 93% de fiabilidad que le estamos preguntando sobre los síntomas del COVID entonces si el asistente reconoce síntomas de COVID entonces nos responde con lo que le hayamos puesto aquí podemos poner un montón de respuestas e incluso aplicar una lógica detrás sobre qué queremos que conteste en función de lo que estamos diciéndole ¿no? y para eso están también las entidades ¿no? que le podemos decir tengo frío tengo calor por ejemplo podemos hacer una entidad temperatura que sea frío o calor o fiebre no fiebre entonces evaluando esta entidad que es una agrupación de cosas por ejemplo el tema de la fiebre ¿no? podemos decir tengo una temperatura superior a 38 grados entonces tienes fiebre entonces eso se puede evaluar a través de esta entidad si decimos si tienes una temperatura superior a 38 grados entonces tienes fiebre entonces aquí en el diálogo podríamos decirle si reconocemos que temperatura mayor que 38 si es una entidad numérica pues entonces le podemos contestar tienes fiebre y si no es así eso vivirían las posibilidades de debajo entonces no tienes fiebre ¿vale? y es muy sencillo realizar un chatbot así y aplicarlo para educación también en cuanto a lo que es la programación y lo que son otras áreas también se aplica muchísimo en biología se aplica muchísimo en ciencia entonces por ejemplo para contar temas muy concretos vamos a hacer un chatbot para que el alumno consiga los efectos que ya he contado un poco y se involucre realmente en lo que es la labor de la docencia y muestre más interés en la clase y aprenda un poco también a manejarse con la tecnología que es algo bastante importante ¿no? y así podemos ir haciendo nuestro chatbot podemos crear nuestro hay bastantes de prueba de hecho tenemos propias de control del bot o funciones de atención al cliente si queremos preguntarle sobre imagínate que tenemos una tienda y queremos montar un chatbot de atención al cliente ¿a qué hora abrís? ¿a qué hora cerráis? pues eso se puede ir añadiendo al cliente tenemos aquí por ejemplo ¿cuál es su número telefónico de contacto para preguntas de configuración? todas estas preguntas ya están predefinidas y nosotros podemos ponerle una respuesta detrás para que se adecue a nuestro caso particular y nos sirva para que cualquier persona detrás de un móvil o detrás de un teléfono o detrás de una pantalla pueda responderlo sin necesidad de tener que estar detrás con el teléfono puesto ¿no? y eso es un poco el servicio de Watson Assistant al principio puede parecer un poco complejo ¿vale? pero si es verdad que hay muchísima documentación en la propia nube de IBM ¿vale? si de hecho vamos a esta es la página de la nube de IBM aquí tenemos documentos y toda la documentación es extensísima o sea viene paso a paso con código de ejemplo con cómo hacerlo tú mismo todo lo que es todos los servicios de IBM y si vamos a Watson Assistant concretamente dentro de Watson Assistant tenemos aquí el Getting Started que es muy básico y te explica cómo crear tu propio skill cómo crear tu propio diálogo añadir intenciones entonces tenemos aquí cómo construir tu propio diálogo es muy 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 completito y se puede hacer en menos de una tarde puedes hacerte un diálogo simple de hecho lo podemos poner en español te viene todo y podemos crear un asistente simple conectarlo con un servicio porque de hecho ya el propio el propio IBM Cloud ya nos deja vamos al Watson Assistant que lo tenemos aquí le pongo un nombre más reconocible para poder ir a él el propio asistente ya nos monta la propia interfaz podemos meterlo en una página web que ya tengamos hecha o en cualquier otra cosa yendo aquí aquí tendremos nuestro chat preparado ya mi primer asistente que tiene la integración con las skills aquí estaría nuestra prueba y aquí podríamos ya integrarlo probarlo siempre podemos probar y decir dónde estamos en el diálogo porque ya claro a medida que vayamos creciendo este árbol de decisiones será más complejo y nos será más complicado por él pero si es verdad que tenemos siempre la opción de prueba podemos ver dónde estamos en cada nodo nos selecciona el nodo bienvenido porque estamos aquí si le preguntamos por los síntomas nos dirá los síntomas son y digo dónde estoy pues le damos aquí y nos lleva aquí a este nodo entonces podemos ir viendo en función de ciertos requisitos cómo ir navegando por este árbol incluso podemos agregar por carpetas diferentes conversaciones diferentes nodos etcétera podemos crear con tecnología por detrás para que una página web llame a esto podemos ver cómo se habla cómo la gente interactúa con nuestro servicio por a ver si tenemos mucha gente cuántas conversaciones hemos tenido cuántos mensajes tienen por conversación cuáles son las cosas que nos entienden bien para nosotros trabajar sobre ellas porque seguramente vemos que en nuestro chatbot está muchísima gente preguntando sobre una cosa que no hemos reflejado por ejemplo tenemos un comercio y no hemos puesto las horas de apertura y todo el mundo pregunta y dice lo siento entendido pues nosotros podemos ir aquí verlo y remediarlo vale y ya tenemos los propios de prueba que son muy útiles siempre para empezar y aquí las integraciones del propio Assistant podemos ver un link de prueba en el que podemos probarlo y veríamos cómo se ve en la propia web no tenemos ni que desplegar nada detrás ya lo tenemos aquí para nuestro chatbot en concreto y esto es un poco el sistema se puede integrar la documentación está muy 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 completa entonces yo os animo a que el día de mañana podáis utilizarlo para yo a mí me fue muy útil por ejemplo para hacer mi TFG y con eso lo hice y me hice me fui poniendo la lógica detrás si conseguí hacer un sistema que realmente permitía al usuario y al alumno interactuar y hacer una serie de tutoriales y bueno estos son un poco los pasos que hemos hecho de cómo crear nuestra habilidad añadirla a la interacción con nuestros chatbots aquí se podría desplegar en Telegram o en Facebook Messenger para que podamos hablar directamente por ahí o puedes desplegar en una página web para que se pueda hablar y eso documentación paso a paso con cada uno de los pasos está disponible siempre arriba en IBM Cloud y de verdad que os animo a que lo hagáis y bueno hemos visto que es accesible de primeras puede parecer un poco complejo porque es verdad que requiere un tipo de lectura de entender el sistema pero no es tan difícil como parece y permite interacciones con muchísimos servicios de hecho si queremos que nuestro chatbot reconozca la voz podemos hacerlo de forma sencilla con Watson Speech to Text que es un servicio que se puede integrar con el chatbot se conecta el solito y tú al hablarle nos va a reconocer la voz y va a poder transcribirlo para que el chatbot no se entienda también permite automatizar ejercicios por ejemplo es muy útil para preguntas sin contest preguntas y respuestas podemos meter la lógica detrás como hemos visto para la programación y bueno para educación Watson Assistant tiene bastantes aplicaciones entonces por eso sí que en el contexto de programación y educación primaria ha sido un caso concreto pero ya os he comentado que hay muchísimos más entonces bueno si tenéis alguna pregunta o queréis repasar algún punto yo estoy aquí para vosotros para lo que necesitéis muchas gracias Pablo sí que hay una pregunta en el chat luego si queréis vamos con alguna en el aula nos pregunta una persona que está estudiando el máster de secundaria si hay alguna herramienta similar también para secundaria sí bueno realmente las herramientas como tal por ejemplo el code.rg sí que trata también en secundaria pero sí es verdad que en el caso por ejemplo concreto de un chatbot lo podemos programar a nuestro gusto vamos a hacer de hecho si aprendemos un poco cómo funcionan los nodos cómo a dónde queremos llegar las preguntas y respuestas podemos conseguir que trate cualquier tema que queramos por ejemplo si estamos hablando en secundaria y queremos estamos impartiendo matemáticas por ejemplo y queremos evaluar funciones o evaluar cualquier cosa que sea de matemáticas en secundaria podemos programarlo de tal forma para que detecte preguntas correctas detecte una lógica detecte porque también tiene un poder matemático por detrás entonces es capaz de evaluar de comparar números de hacer operaciones porque al final que a vuestro es programar por detrás y sí que sí que es posible que podamos aplicarlo para otras edades luego herramientas concretas que ya estén desarrolladas ahora mismo no tengo el dato porque yo sí que me he centrado bastante más en primaria pero sí es verdad que por ejemplo el caso de Watson Assistant sí que se puede aplicar para secundaria si lo programamos como tal o hacemos un diálogo que nos lleve a enseñar conceptos a lo mejor más avanzados de programación que entiendo que llevan en secundaria Vale muchas gracias vamos también con un comentario y una pregunta de un espectador no nos pone el nombre tampoco sabemos si sea sino primero arriba no profesor espectador anónimo pone entonces os leo su comentario considera que la respuesta a este reto se debe dar desde empresas tecnológicas como IBM ¿en qué medida es esta una responsabilidad del gobierno y en qué medida puede asumir a la sociedad las empresas y los agentes educativos como nosotros? Y con respecto a la contribución de la legislación educativa ¿cree que la competencia digital está adecuadamente planteada en el currículo a día de hoy y que se está trabajando adecuadamente para su mejora? Bueno esta la contesto yo soy José Fernando vamos a ver nosotros lo que hacemos con lo que habéis visto y con y con otro tipo de actividades es simplemente ofreceros una opinión un punto de vista un punto de vista desde una empresa que crea tecnología que se desempeña en prácticamente todos los países del mundo y que lo que intenta con todo esto es ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades y por supuesto desde un punto de vista absolutamente modesto nosotros hacemos este tipo de actuaciones y contribuimos también a dar opinión respecto al uso de la tecnología siempre que podemos y en todos los foros en los que se nos permite participar tanto sea a nivel español incluso regional como europeo o a nivel mundial por lo tanto no cojáis como un no sé cómo deciros ni por supuesto una imposición ni estos me van a venir a mí a decir lo que debe ser la enseñanza ni nada de esto simplemente os ofrecemos modestamente lo que tenemos para que vosotros podáis reflexionar sobre ello utilizarlo lo que os parezca bien y ahí nos ofrecemos a colaborar con vosotros en la medida de lo que nos demanden ahora con el tiempo de pandemia que estamos pasando con el COVID y todo lo que ha ocurrido estamos también actuando de otras maneras y os voy a poner un ejemplo sobre temas que a lo mejor os podrían interesar en algún caso tal vez más a gente que se desempeña normalmente con tecnología nos demandasteis desde las universidades si podíamos ayudaros con clases magistrales ¿vale? entonces ello ha llevado durante todo este año a la creación de un sitio nuevo que se llama IBM Guest Lectures que básicamente es un a día de hoy un conjunto de más de 350 diferentes lecciones que tenemos a vuestra disposición para que un profesional de IBM sea capaz de presentarosla dependiendo del área en la que queréis que se haga tan sencillo como elegirla cuando la elegís nosotros lo que hacemos es poneros en contacto con el profesional de IBM que se ha ofrecido haceros esa clase magistral y impartirla para vosotros para alumnos o para el profesor que nos lo pida para sus alumnos en el momento y en el día en el que sea oportuno por aquí también podemos ayudaros ¿alguien pregunta que si es ibmguestlectures.com? no simplemente poned en el buscador ibmguestlectures y lo encontráis ponedlo en el buscador porque es un pelín más difícil la url entonces simplemente nosotros ponedlo en el punto de vista de responsabilidad social el ayudaros en el en el desempeño de las tareas que estáis que estáis haciendo tener en cuenta por otra parte en cuanto a empoderamiento de IBM que nosotros como os decía antes estamos en todo el mundo vemos lo que está ocurriendo no solo en España sino en todos los países tenemos clarísimo el el cómo es de diferente la la enseñanza en los países anglosajones a los países pues europeos o con una cultura un poco más diferente e intentamos simplemente ayudar a ayudar a que donde operamos las las sociedades se desarrollen mejor así por ejemplo ahora tenemos un un foco muy especial en África estamos intentando ayudar también en educación en África ¿por qué? porque si se desarrollan los países más desfavorecidos del mundo al final siempre será bueno para todos y por tanto tenemos un foco especial en ayudar a que cada vez haya más gente en esos países que tenga competencias de tecnología suficientes como para poder desarrollar un empleo que a su vez ayude a su país en los temas que están haciendo y hemos invertido mucho dinero y puesto el foco y el esfuerzo de muchísimos profesionales de IBM en África por ejemplo y seguimos en ello o sea que no lo toméis como que vienen estos a contarme lo que yo sé sino ofreceros modestamente una opinión de una compañía que desde el punto de vista IBM y hacia vosotros lo que buscamos es cómo os podemos ayudar en dar empleabilidad a vuestros alumnos es así de sencillo Decía que muchas gracias por lo que nos habías dicho y Leire sí que preguntaba un poco que quizás sí que ya le he respondido es cómo se puede formar un profesor de primaria para enseñar programación a sus alumnos Pablo contesta Pues es es una es una pregunta muy es bastante complicada la verdad pero sí que porque claro yo soy informático entonces claro yo sí que he estudiado programación en la carrera y sí es verdad que a lo mejor en un profesor de primaria pues eso no lo ve tanto en su currículo pero sí es verdad que en internet hay muchísimos recursos como por ejemplo lo que he enseñado de code.org o Scratch Scratch por detrás tiene muchísima documentación en tutoriales que explica ya conceptos básicos de programación y yo os animo a que empecéis con estas herramientas porque sí que es verdad que claro o sea si yo por ejemplo si yo no tuviese conocimiento de programación y quisiera aprender programación empezaría como un niño de primaria realmente con las cosas más sencillas de bucles pues eso entrada salida todas estas cosas que a lo mejor yo no he visto en mi vida pues este chatbot realmente si le cambiamos un poquito el lenguaje si le cambiamos un poquito la forma de expresar podría ser también para personas que no tienen conocimientos de programación pero que a lo mejor tienen 40 años entonces sí que os animo a que empecéis porque sí que es verdad que estas herramientas están un poco son pilotos pero sí que hay herramientas ya mucho más desarrolladas como Scratch por ejemplo que tiene toda la documentación por detrás y Code.org y también Internet Internet pues eso son fondos ilímites hay libros y seguro que hay libros especializados en programación ya incluso para docentes estoy convencido lo que pasa es que no tengo el dato pero vamos yo os animo a eso que empecéis primero con Scratch que tiene documentación que enseña cosas muy básicas y si al entenderlo y poder asimilarlo podéis transmitirlo a los alumnos y de una forma muy sencilla Aquí tenemos alguna pregunta sí Espera un momentito te dejo el micrófono así Nada en relación con la pregunta que ha hecho Leire la anterior me gustaría saber si siendo realistas con el currículo que hay hoy en día en primaria en nuestro país si es más aconsejable o por lo menos que opinan desde IBM que si se imparta la programación como una asignatura particular o de manera integral en otras asignaturas Probablemente no hay respuesta definitiva ni perfecta para lo que estás preguntando Cualquier iniciativa puesto que estamos partiendo de una base prácticamente nula probablemente sea buena Yo empezaría modestamente como os parezca adecuado o fuera del como tarea extracurricular ahí es un poco lo que vosotros veáis pero tened en cuenta también si estamos hablando de ayudar a los niños que debería ser algo en lo que penséis que en realidad no sea contraproducente porque si alguien intenta hacer algo sobre lo que ni le gusta ni entiende probablemente obtenga el efecto contrario a lo que pretende que es lo que nosotros hemos visto en algunos casos en enseñanza secundaria en la asignatura de tecnología que hay en muchos sitios o en prácticamente todos si se le da enseñar tecnología al último de la fila al que pasaba por allí y lo hemos pillado al descuido probablemente lo que se va a conseguir es un efecto contrapuesto respecto a lo que se pretendía por lo tanto lo suyo es que no es solo un asunto de cómo es el método que yo creo que puesto que no hay nada ahora mismo prácticamente nada podría hacerse de muchas maneras sino también que sea responsabilidad de personas que realmente creen en ello lo entienden y de alguna manera transmiten ilusión sobre el tema y que no sea pues eso contraproducente respecto a lo que a lo que se pretende en cualquier caso y sobre también otro punto sobre completando lo que decía Pablo para formarte en tecnología hay muchísimos recursos y prácticamente una buena parte incluso si es que quieres hacer autoformaciones es gratuita hay muchos recursos muchos cursos nosotros también tenemos cursos de formación en tecnología en IBM pero pero vamos estilo MOOC incluso seguro que en vuestra propia universidad a poco que busquéis encontráis cursos de aprender a programar segurísimo vale muchas gracias y seguimos en contacto muy bien pues nada muchas gracias a vosotros por por habernos permitido contaros nuestras cosas de tecnología os enviaremos las dos presentaciones que nos han servido de hilo conductor y por supuesto a vuestra disposición si queréis que hagamos algo de profundización o con la gente tocando máquina o lo que queráis pues encantados de hacerlo vale perfecto pues muchas gracias muy bien gracias chao gracias 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 por ver el video.